Con el apoyo del Hospital Militar Capitán Guillermo Nández Yacoxen y un gran equipo de médicos especializado perteneciente a la Gran Misión Sonrisa, 16 niños fueron beneficiados con el programa Táchira Sonríe, donde tuvieron la oportunidad de ser intervenidos quirúrgicamente para corregir defectos congénitos de labios leporinos y paladar hendido. María Mora, directora regional de la Fundación Nacional El Niño Simón, ofreció sus detalles. En estos momentos estamos reunidos aquí con un grupo de niños y niñas que fueron intervenidos en las instalaciones del Hospital Militar de San Cristóbal. Por supuesto, esto es una jornada que se realiza con el trabajo en Granado entre el Hospital Militar, la Fundación y la participación de médicos, aliados, colaboradores. En este caso tenemos la participación de tres médicos invitados del Hospital Domingo Luciane de Caracas. Tenemos equipos también multidisciplinarios en el Táchira que forman ese gran equipo que permite hoy estar despidiendo al primer grupo de niños, ocho en total, con una sonrisa nueva. El programa Táchira Sonríe fue un programa creado en el Táchira por Ronald Blanco La Cruz durante su periodo de gobierno y el cual la Fundación ha venido fomentando y fortaleciendo y haciendo la captación de niños a nivel de todo el Estado, inclusive de Estados vecinos. En Unión Cívico-Militar, esta iniciativa garantiza el beneficio a las comunidades que no cuenten con los recursos económicos para costear el proceso de la operación de forma particular. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, en Cámaras, Sargento Mayor de Tercera, José Figueroa, reportó, Primer Teniente Jaime Guerra, Informativo, TEFAN. ¡Gracias! ¡Gracias!